Disney publicó la sinopsis oficial de Los Increíbles 2, a la espera del estreno de un nuevo adelanto este miércoles. La secuela de la película de Pixar llega 14 años después de su estreno, pero tomará los eventos justo donde quedaron, con la familia Parra a punto de enfrentar a un nuevo villano. La sinopsis publicada por Heroico Hollywood detalla que el primer adelanto de la película debutó en noviembre, y se espera que un nuevo tráiler llegue en el marco de la emisión de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además del nuevo material de la superfamilia, hace unos días se venían liberando póster nuevos de la película mostrando tareas cotidianas y a la mejor diseñadora de trajes, Edna Moda. Los Increíbles 2 se estrenará el 14 de junio.